Ha vuelto a salir el sol en Quito, ¿verdad? Sí, entonces una de las primeras cosas que nos dicen cuando salimos o que nos recordamos cuando salimos es Ponte el protector solar Bien, entonces hablemos de estos minutos al respecto del tema del protector solar Y qué es lo que debemos tener en cuenta y qué es cada uno de los numeritos Estos que aparecen en la crema A ver, primero Para pensar en una sustancia que te pongas encima de la piel Y que te bloquee los rayos UV que vienen del sol Pues tenemos que pensar en la química, o sea, tenemos que caer en lo que es la química Y dentro de esto pues tenemos dos componentes Los componentes que les llamamos química inorgánica Y los componentes que los llamamos químico-orgánica Bien, no profundicemos mucho en esto porque a veces puede causar un poco de zozobra Porque me dirás, no, Pablo Araujo, a mí la química nunca me gustó, me cayó súper mal Entonces prefiero no hablar Pero bueno, pensemos en lo siguiente Lo que hacen estos compuestos químicos Sean estos orgánicos o inorgánicos en las cremas de protección solar Es absorber la regresión UV y reflejarla Esto es el tema de los enlaces de electrones que están ahí en las moléculas, etcétera Primera cosa Segunda cosa No deben tener la crema de protección solar componentes de silicio o de titanio Eso está perfecto, estos dos elementos en forma de óxidos Están perfectos para que estén en la pintura del auto Para que la pintura del auto no se deteriore y refleje la luz UV Lo que deben tener las cremas de protección solar en nuestro caso, pues todos son componentes orgánicos Confiamos, nos cito, en las etiquetas que están en los envases De que los productores nos digan absolutamente la verdad ¿De dónde sale este tema de la parte orgánica, de la parte inorgánica? Es porque el año pasado salió un estudio en la Sociedad Americana de Dermatología En el cual decía, a ver, ¿por qué hay personas que han desarrollado padecimientos de la piel? Cáncer de la piel, melanomas Si toda la vida se han pasado utilizando de manera constante la crema de protección solar Es justamente por estos componentes de silicio y de titanio Se ve que estas nanopartículas, o sea, átomos, ¿no es cierto? Pues no les va bien, no les gustan las células de la piel Listo, entonces, perfecto Química orgánica, química orgánica ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Sin importar la marca, ni el tipo de protector solar Que sea europeo, chino, japonés, colombiano, ecuatoriano, lo que sea Lo máximo que se llega a absorber y reflejar de la radiación UV del sol Está entre el 97 y el 98% No se puede pasar de eso Es decir, pensar, ¿no es cierto? Que colocándonos una crema de protección solar Pues fabricada en la quinta parte de Alemania Tendremos el 100% del filtro UV Mentira, máximo se llega a un 97, un 98% ¿Qué otras características? Tiene que ser resistente al agua O sea, tiene que decir que ahí en las etiquetas Resistente al agua Ok, entonces con esto entramos A estos numeritos que aparecen en la crema de protección solar El primero, el SPF Que es el factor de protección del sol Esto está comúnmente, ya todo lo debe saber, ¿no es cierto? Está con números múltiplos del 15 Similares al 15, que están ahí El 15, el 30, el 50 y el 100 Y aparecen unos signos más al lado SPF 15 más O SPF 30, etcétera Y también junto a este SPF Aparece unas siglas PA ¿Qué es esto de las siglas PA? Pues es de escala japonesa SPF es de escala que se originó en Canadá Luego fue adoptada en lo que es Estados Unidos Y se distribuyó en el mundo Pero los japoneses que también pues les gusta pensar mucho en esto de la protección Pues inventaron su propia escala Entonces, si tu crema te dice SPF y te dice PA Significa pues de que los estándares se cumplen Para Canadá, Estados Unidos, Europa, todo lo que es América ¿No es cierto? Y pues también incluso para Japón Perfecto ¿Qué es esto del número? Porque muchas veces dicen No, yo me voy a comprar una crema de protección solar 100 Y yo con eso pues estoy protegido para todo Traigan un lanzallamas, ¿verdad? Que pues con esto no me voy a quemar para nada A ver, hablemos de esto de forma clara El SPF lo que nos indica, ¿no es cierto? Es cuánto se retarda el tiempo De que tú sufras una quemadura por exposición solar Vamos a hablar súper sencillo Pensemos nosotros que nuestra piel, ¿no es cierto? Esto depende de cada una de las personas, ¿no es cierto? Si eres un poquito más clarito, un poquito más oscuro ¿Cuánto tiempo te tardas en quemarte por el sol Si no sales puesto el protector solar? Digamos que esa es la línea base, es el valor inicial Entonces pensemos, en mi caso ¿Cuánto me tardo yo en quemarme si no me pongo protector solar? Pensemos 20 minutos 20 minutos y salgo al sol de Quito, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo me tardo ese protector? 20, perfecto Si yo utilizara una crema de protección solar Número 15 Significa que retardo el tiempo de la quemadura 15 veces Es decir, multiplico 15 Que es el factor de protección, ¿no es cierto? Por 20, ¿verdad? Y ese va a ser el tiempo Sí, 15 que es el número del factor solar Y lo multiplico por 20 Que es el tiempo en el que me quemo sin la crema Y ahí obtendría yo los minutos En los cuales voy a sufrir una quemadura Con la crema de protección solar 15 Entonces 15 por 20 Y tendrías el valor Si yo me colocara una 30 ¿Verdad? Sería 30 por 20 Que sería 600 minutos, ¿verdad? En los cuales me voy a quemar Si yo me colocaría una de 50 50 por esta línea base 20 ¿No es cierto? Pues tendría mil minutos En los cuales voy a retardar el efecto Y si me colocaría una 100 Sería 100 por 20 Pues 2000 minutos ¿Verdad? Entonces lo único que estás haciendo Es prolongar el tiempo En el cual pues vas a sufrir una quemadura O sea, porque puesto el protector solar O no puesto el protector solar Vas a sufrir una quemadura Si estás expuesto directamente A los rayos del sol Lo que hace el SPF Lo que hace ese numerito ¿No es cierto? Hablando súper sencillo Súper rápido Es cuánto se retarda el tiempo En el cual tú vas a sufrir la quemadura Además, debes haber escuchado esto ¿No es cierto? De que dicen Debes colocarte el protector solar Cada dos horas Sí Entonces imagínate que cada dos horas Esto depende de qué De cuánta actividad física tú tengas Si estás haciendo deporte Pues vas a sudar más, ¿verdad? Por tanto, se va a remover con mayor facilidad La protección solar de nuestra piel De la cara De las manos De las piernas De los hombros Del cuello De donde tú le pongas Depende de la actividad física que tengas Depende de la actividad que tengas Pues es que solo te pones La crema de protección solar Pues va a durar el tiempo Que dice En base del factor de protección Además de la crema de protección solar Se está recomendando ahora Que utilices También ropa con protección UVC Y la ropa con protección UVC Pues viene en dígitos de 10 20, 30 y 40 Eso más o menos Entonces Mi recomendación ¿No es cierto? No te compres Del factor de protección solar 100 Porque es demasiado Si bien Prolongas mil veces El tiempo En el cual te vas a quemar Pero recuerda La regla anterior De que cada dos horas Es bueno pues Cambiar Renovar La capa De bloqueador solar Siempre y cuando estés expuesto Al sol Pero si trabajas en oficina Si estás en clase Sales al recreo O pues el tiempo En el que te expones Yo me quedaría Aquí en la mitad del mundo En Quito ¿Verdad? Me quedaría con la de 30 Con la de 50 La de 30 Es la recomendada Por la sociedad dermatológica De los Estados Unidos Cuando se habla de esto Listo Eso Eso por el momento Ya ha llegado A donde tenía que llegar Ya seguiremos En otro momento Hablando de un poco más De ciencia Puesto aquí En la vida cotidiana ¡Gracias!